Mundo estoy aquí Vamos a hacer una especie de serie extraña diferente Con el crew Y es que estoy aquí con el California móvil Porque estoy con mis amigos de aquel crew Si, es cierto, es cierto patrón Si, entonces vamos a ver que sucede en esta ocasión Así que vamos a comenzar El Scandi habla de videos, películas, series, programas y vlogs Videos variados, el Scandi World Scandi World Si, encontré mi sándwich, estaba en mi mochila ¿Puedes creerlo? Encontré mi sándwich, estaba todo el tiempo en mi mochila ¿Puedes creerlo? Hay que nutrirse Aquí poniéndonos de acuerdo para el... Siento que voy a volar ¿Es que qué es eso? ¿Qué dijo? Pues ya, pues ya, pues ya Si, entonces Primero antes de grabar hay que desayunar Y perder el tiempo Ya grabamos las tomas del inicio, del intro, de... Ahora sí que cómo va a empezar esto de cada uno Y no sé, unas palabras para Saga Nos están matando, mi gente Nos están matando, en serio Es plástico, plástico esto Un saludo para Saga Este, neta, perdón, güey Es que, ya, ¿qué horas son, güey? Ay, son las 10.53, güey Ay Para verdad... Creo que ya murió, no, no, no contesta nada Está que no No, no, no... Tenemos un tutorial como inflar un candom Un turun Por Harkory yami A ver, explícanos A la verga yo lo voy a explicar ¿Por qué no? Te vas a poner así Paso uno Le agarras la verga al vato Paso dos Se la inflas Paso tres Te la metes por el... Si, la está haciendo, si lo está haciendo bien Lemurt A ver, batallamos un chorro para caracterizar a este Saga Queda igualito A ver, ahí estamos dibujándole el rastro O si, un Saga feliz Ok, tenemos un Saga Wobofet Hola, yo soy Saga y comenta Pues si nadie nos conoce O si nadie nos conoce Están pendejos, esto es lo que escuchan los chavos de ahora Estamos grabando los diálogos de Saga Vamos después de una mañana muy ocupada y muy de grabación Que no sabemos cómo va a quedar Está muy raro todo esto Sí, 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 porque estamos grabando así como que en mucho desorden O sea, no vamos así como en cómo va el guión en orden Sino que una parte de arriba, una parte del final, de abajo así Y nos va dirigiendo así como que yo y Nick Que es lo que tenemos que ir haciendo Y acá Mike va haciendo lo de la cámara Es como estar en la mente de la asesina Yo solamente espero una cosa Que podamos grabar el capítulo de la serie Ah, sí, porque tenemos planeado grabar también Un capítulo de una serie que escribió Racko Que yo creo que no se va a poder Porque se está haciendo tarde Ah, ahorita vamos a ver qué hay de comer Vamos a comprar algo así, no sé, botana, lo que sea No estás matando, no estás matando por plástico Esto es plástico, mi gente No estás matando desde adentro Ah, ah, ah Ah, a ver, güey Y le vamos a poner el efecto de Tarde el video como de YouTube ¿Y qué hacemos con el lag? ¿Y a quién le digo? ¿Con el lag y te quedas que tú? ¿A quién le digo? A Dios 3, 2, dale ¿Y qué hacemos con el lag? Está basado en la miratura, güey ¿Qué sigue? Ah, ¿estás grabando? Sí Hola, amigos Entendí que era Laura Sato Tocan el timbre y yo digo Esperen, escóndanse todos, voy a abrir Mucho spoiler Como cuando no viene un compañero actor Tenemos que improvisar Ahí está nuestra marioneta de saga De marioneta De marioneta Yo soy saga y comenzamos Ah, chingada, ¿no estamos acá adentro, pinche güeylo? Ahí va, eh Que hay una... 3, 2, 2 Una improvisación de Jair, que hay Espérame, espérame, espérame Se ven las botanas, jajaja Entra, que monito duele Se va a acabar más rápido que Spine González Y el pa, que es colegio ¿Qué es eso? Yujini Sí, 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 sí Ya no se grabó Se rompe, se murió ¿Qué te pasa, vaga? Amigo Amigo Y mundo Hoy fue un día un poco loco Porque grabamos un sketch muy extraño Y gracias a Dios patrocinado el guión por él A ver qué tal queda ya editado Porque sí va a ser una total locura Va a ser algo muy random, muy extraño Esperemos que les guste bastante Y bueno, ese fue un día con el crew Pero, como les digo, fue un día extraño Entonces, será diferente a lo que a lo mejor hayan visto En anteriores videos que he hecho Con mis amigos del crew De acá el crew Así que pásense por ese canal Visítenlo si no lo conocen Y suscríbanse si les gustan Esos videos, sketches, cortometrajes Hacemos series también Y vamos a cubrir eventos Próximamente la Molly Comic Con Y también vamos a ir a un programa de radio Que nos invitaron Vamos a hablar de cómics Y la influencia de estos en el cine A ver qué tal queda ese programa Y bueno, muchísimas gracias mundo Por seguir en este canal Yo les recuerdo que si les gusta Pueden pasar a suscribirse, darle like al video Pasarse por los canales en los cuales participo Deja un comentario Y te recuerdo las redes sociales Hasta el Twitter, el Facebook, el Instagram El Snapchat, en todos lados Me encuentras como Gandhi World Déjame un comentario Y bueno, muchísimas gracias mundo Por seguir aquí conmigo Recuerda luchar por tus sueños De siempre ser un mundo mejor Mi nombre es Gandhi Y esto fue Gandhi World ¡Suscríbete al canal!